¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 12. Hay bastante XP que tenemos que conseguir y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer todos y cada uno de estos desafíos. Así que vamos con el intro. Para este primer desafío vamos a tener que venir a este restaurante, el Butter Barn. Y lo que vamos a tener que hacer es juntar 50 de escudos para este desafío. Por cierto, para los que no saben dónde es esta ubicación, es exactamente aquí. Les enseño. Y muy atentos porque aquí tenemos otro desafío que se les voy a enseñar más adelante. En este caso, cosas que les recomiendo, con esta cosa ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil, simplemente lo tiraríamos y nos esperaríamos. Otro consejo que les puedo dar es que busquen la cocina. La cocina vamos a obtener bastantes cosas, en este caso aquí tenemos unos escudos, tendremos el desafío. También podremos consumir algunos de los alimentos que tenemos aquí, los cuales también nos ayudan a obtener escudos para obtener el desafío. Y también en la zona de aquí abajo vamos a tener todavía más lugares, más para poder consumir cosas. Y aquí hay todavía escudos, bueno, barrigles de sorbo. Nosotros lo rompemos y con eso ya tendremos 30. Aparte de que tenemos las hieleras, en las cuales nos pueden salir algunos pescados que nos den sobre escudo. Bueno, escudo. Con eso tendremos nuestro primer desafío completado, bastante rápido y sencillo. Para esta siguiente misión vamos a tener que abrir un cofre con el mapa de Drake. El mapa de Drake es este. Es un drop completamente al azar en el juego. Puede salir de un cofre o en el suelo. El chiste es que cuando nosotros lo tenemos nos va a mandar a una ubicación, la cual va a tener una X. Nosotros vamos a picar en el suelo y va a salir un cofre el cual nos va a dar 3 armas legendarias. Bastante buen loot. Una vez que lo abrimos vamos a tener nuestra misión completada. Bastante rápida y sencilla. Les recuerdo, nada más necesitamos un cofre para tener esta misión completada. Bueno amigos, para poder hacer este desafío vamos a tener que visitar dos ubicaciones en bote. Ya sea Adrift o sea peón. Les explico, Adrift va a ser siempre un mismo lugar. Va a ser aquí. Vamos a encontrar un bote aquí y Adrift realmente se encuentra hasta acá. Aquí. Entonces aquí vamos a recoger el bote y luego nos vamos a sacar. Entonces les enseño rápidamente como se consigue Adrift. Vamos a conseguir el bote aquí. Siempre va a haber en esta cosa un bote. Y simplemente tendremos que ir hacia ese pedacito que se asoma de un bote. Nosotros nos acercamos y vamos a tener la ubicación emblemática descubierta. Es aquí exactamente. Aquí. Les enseño en el mapa para que lo puedan ver. Es ahí. Ahora les voy a enseñar la ubicación de peón. Peón es este barco que se encuentra aquí. Les comento. Peón lo vamos a ver en el mapa como un barquito. Este barquito no va a salir en la misma parte. Todas las partidas van a ser distintas y van a salir a lo largo del mapa. Siempre van a estar en las orillas. Nunca lo van a encontrar en el centro. Siempre van a estar por estas zonas. Por las orillas. Y todas las partidas es distintas. En este caso a mí me salió aquí. Ahora si aquí está esta zona peón. Vamos a buscar botes en esta zona o en esta zona para poder hacer el desafío. Como ven aquí tenemos un bote bastante cerca. Y ahora lo que tendremos que hacer es ir a esa zona con un bote para que así nos cuenten el desafío. Nosotros nos acercamos y nos dan la ubicación emblemática. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Para este siguiente desafío vamos a tener que destruir 25 objetos en Covered Cavern. Ese lugar es exactamente aquí. Les enseño. Es la guarida de los villanos. Para poder hacer el desafío tendremos que destruir un total de 25 cosas. Entonces para eso les recomiendo entrar por esta zona y venirnos directamente a esta zona. Ya que aquí va a haber bastantes cosas para destruir muy pequeñas. Como son los asientos, las mesas. Y el chiste es que tenemos que romper 25 cosas. Una cosa que les recomiendo es que una vez que tengan tantito material destruyen todo construyendo conos. Una vez que destruyen conos, lo único que ponen los conos van a poder destruir todo lo que tienen ahí cerca. Con eso van a poder obtener su desafío bastante rápido y sencillo. Para este siguiente desafío tenemos que hacer daño con explosivos. Para eso les recomiendo granadas, lanzagranadas, pueden ser rockets. Las armas explosivas las pueden encontrar en los drops. Yo les recomiendo que intenten sacar los lanzagranadas para poder hacer estos desafíos. O sea, como ven, ahí hay 300 puntos de daño con granadas. Bastante rápido y sencillo para hacer este desafío. ¿Se acuerdan del desafío que teníamos que hacer al principio en el Border Barn? Que teníamos que conseguir escudos. Bueno, hay otro desafío en el cual nos pide que destruyamos bombas de gasolina. Para eso tenemos que destruir 4. Esas son las bombas de gasolina. Y las podemos utilizar en las gasolineras. Bastante efectivo en frente de este lugar. Así podemos hacer 2x1. Para hacer este desafío tenemos que destruir 4 de estas bombas de gasolina. En las gasolineras vamos a poder encontrar bastantes. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo como hacer eso. Para este siguiente desafío les recomiendo venir al Clarín. Que es esta zona. El desafío nos va a decir que tenemos que rebotar en una telaraña de Spider-Man para poder caer en una tirolesa. Hay bastantes telarañas aquí. Y les recomiendo caer en esta zona exactamente. Porque aquí puedes caer en 2 ziplines. En esas 2 tirolesas. Entonces lo que vamos a hacer es caer aquí primero. Y en vez que rebotamos vamos a intentar caer en la de arriba. Si no podemos caer en la de arriba vamos a intentar caer en la que se encuentra abajo. Entonces les recomiendo. Vengan acá. Bastante fácil. Saltamos. Y aquí está la tirolesa. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil. Les digo. Las tenemos que saltar y caer en una tirolesa para así tener nuestro desafío. Y bueno amigos. Si llegaste hasta este punto me ayudarías muchísimo. Utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Para que pueda continuar con estos videos. Ya saben que si también les gustó mucho. También lo comparten con tus amigos. Para que así puedan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.